Los artistas tienen que hacer de todo para meterse en su papel. Que te toca ponerte unas mallas y das clases de ballet, te las pones. Que te toca llorar, llora. Que te toca bailar muy apretado, muy apretado con tu compañera de tango, pues se baila. Claro que esto último es un poco peligroso, sobre todo si el que baila está casado. Señalaba a mi mujer porque es que la quiero y le decía, tus ojos tienen la culpa de todo. Sin ti no soy nada. No quiero darle abrazos a ninguna de las muchachas, vaya a ser que ella se sienta mal. No sé si la mujer será celosa, pero es que Joaquín tampoco, no sé que... El trato con Antonio y Joaquín es diferente. Antonio es más pequeño, Joaquín ya es más hombre, pero yo creo que no se pone celosa, tampoco tiene motivos. Pero es que se me iba a la... en vez de mirar la cara se me iba a la vista. La verdad que es muy bien. Con penetración diferente. Quiero aclarar una cosa, ¿vale? Mi mujer no es nada celosa, que no se invente nadie que mi mujer es celosa, que no es celosa. Él sí me la ha dicho, dice, es que es celosilla un poquito, digo, y yo le he dicho, pero bueno, tú dile que... Lo que está viendo cuando viene es lo que es, es lo que hay. ¿Julie es cantadora? Joaquín no creo que tenga ojos para nadie más que su mujer. Bueno, Joaquín, no, un momentito. Lo primero que yo necesito es que me presentes a esta mujer tan guapa que tienes al lado, porque ella te vigila muy de cerca, ¿eh? Fue a Julie mi mujer, ¿eh? Un aplauso para Julie. Julie, ¿te la motivo? ¿Qué haces celosa? No sé qué hace aquí con la vergüenza que le da. ¿Cómo, cómo? Que no sé qué hace aquí con la vergüenza que le da. Pues apoyándote, tengo que decir, aunque tú vayas por ahí mirando a otra. Quiero decir que cuando Erika ha dicho lo de que mi mamá un poco eso es que estaba bebida o algo. Yo eso no se lo he dicho. Qué barbaridad lo decía en este programa. A ver. No, no, Joaquín, hombre. No, no, di que no, que aquí vamos, aquí algo no tenemos. Yo no sé si tú haces algo por aquí, pero aquí no tenemos. Gemma, algo tendrás que decir a este tango que te marcaste, ¿no, Gones? No, es una actividad más que aquí nos proponen y a la vista está, que Julie, bueno, no tiene que preocuparse porque Joaquín es cierto que no tiene ojos para nadie nada más que para ella. La verdad. La verdad que sí. La verdad es que a Joaquín se le ve enamorado, se le ve enamorado. Dile algo, hombre, que ella no se quede con esa espinita clavada. Ella lo sabe que la quiero mucho. No hace falta que... Julie, a ti no te quiero pedir mucho porque sé que estás muy nerviosa. A ver, él me interrumpe siempre. Sí, me va a permitir que... Yo sé que desde que estoy en el programa, pues a lo mejor mis paranoias de mis canciones que no me salen le he hecho un poquito de menos caso, pero que sabe que no. Que la quiero mucho. Un beso tiene que ser ya, claro que sí. Y con este beso abrimos los teléfonos para Joaquín Saez. Joaquín, dedícale la copla. No, por supuesto, para ella. Pues corra al escenario. Joaquín, y tú lo sabrás, ha dicho muchísimas veces que es un gran admirador de Rafael Farina. Hoy tiene la suerte de interpretar uno de sus mayores éxitos. La copla se llama Campana de Linares y está dedicada a la trágica muerte de Manuel Ete, Joaquín Saez. Son clarines de la aurora, guía la gente en calabina, las campanitas tesoros de esta tierra de las minas, torero. Ay, delinares los toreros, lloran las lágrimas mares. Ya se apagaron los soles y la muerte por Linares va encendiendo su luz. A las grandes con escolaridad te pasa en el qual. ¡Ay, de mí, hay campanas! ¡Ay, de mí, hay campanas! de Linares repicando noche y día bajo un cielo de alabares hay torito nervioso que está junto a mí en viste que quiere probar su valor mirando al tendido sin miedo de ti la plaza le ciega con su resplandor él quiere en la arena sembrar a mí me lleva su faena faena divisa de oro ¡Ay, campana de agonía, la campana de él! ¡Ay, elinares! Yo estoy segura que a tu mujer le ha encantado esta versión que has hecho Lo que no sé es lo que piensa el jurado, pibes Ayer en el ensayo tenías muchos problemas, estabas con una oreja enfrente de otra, estabas muy cansado Exactamente Hoy afortunadamente ha sido otro el cantar Tenía muy cansadito de la panadería Aunque de todas maneras, aunque ha sido otro el cantar, ha habido dos o tres momentitos en los que te ha ido para Úbeda en vez de para Córdoba Te voy a dar un 7, no te puedo dar más, Joaquín Rosario Bueno, Joaquín, yo lo creo, creo que lo voy a arreglar Porque para mí ha sido la mejor actuación que has hecho hoy Hoy, después, antes, detrás de todas las actuaciones Hoy ha sido la mejor actuación que has tenido Y espero, espero que sigas así Te doy un 10 Yo no estoy de acuerdo con Rosario Bueno Creo que tu mejor actuación fue con los ojos negros Aparte de que tú eres un admirador de Farina Y de Manolo Escobar y de toda esta gente Maravillosa, ¿no? Y bueno, sabes que lo de Farina es... Le pusieron Farina porque era muy negrillo Entonces, harina en castellano antiguo es Farina y en Cataluña, por ejemplo, la harina es Farina también Es un hombre que me ayudó a mí mucho en mis comienzos Me pagó muchos bocadillos, lo quiero mucho a Rafael Farina Y además no lo has imitado en ningún momento No, eso es lo que procuraba Lo has creado, lo has creado Tus campanas las has creado tú Muchas gracias Te doy un 8 Te ha sido un poquito Te ha sido un poquito Joaquín, yo he venido siguiendo el programa semanas atrás Ha habido programas en los que te he visto un poquitín más flojo Para mí esta actuación ha sido muy, muy buena No te pareces a nadie, te pareces a Joaquín Eres tú Y yo te doy un 8 Bueno, Joaquín No sé si te habían dado un 10 alguna vez No, la primera vez Bueno, estamos de enhorabuena Pero ya sabes que la cosa no ha hecho más que empezar Te advierto que esta noche si llegas a las puertas del reto Vas a tenerlo muy complicado Porque nuestra retante te tiene en el punto de mira Así que yo quiero que esta conexión la hagamos los dos juntitos ¿Te parece? Vamos a verla Aliana, ahí la tenemos Buenas noches, Aliana Aquí estoy, buenas noches Aliana, aquí tienes a Joaquín ¿Por qué lo escogerías a él? Ay, aquí veo los aprietos que me... ¿Lo has dicho tú? Sí Yo quiero decirte, Joaquín, en primer lugar Que contigo no tengo ningún problema ni nada en contra Que eres un gran artista Que simplemente cuando dije aquellos comentarios Eres manifestaciones que tú muchas veces has dicho de ti Que te sientes inseguro Que te infravaloras Cada día un poquito más claro Sí Ha sido aquí para aprender ya Por supuesto, nunca Siempre, siempre estamos aprendiendo Siempre, según la trayectoria de cada uno Eres un gran artista, Joaquín Muchas gracias Simplemente me refería a comentarios Que tú has hecho de ti Y como me preguntaron, pues por eso lo dije Muchas gracias Quiero que se quede claro Porque te admiro Te admiro como artista y como compañero Porque de verte en muchas semanas Comentarios tuyos, tu vivencia en el programa Se ve que eres muy noble y una gran persona, Joaquín Muchas gracias Sinceramente Bueno, lo que está claro es que Aliana viene pisando fuerte Y por lo visto miedo las cámaras no le dan Porque charla, charla No, ya sé Corre con tus compañeros Venga, muchas gracias Si hay alguien